Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio, soy fisioterapeuta de la clínica H3D de Serrano y hoy vamos a explicaros los ejercicios para tendinopatía de aductores. Para ponernos un poquito en situación, los aductores son todo el grupo muscular que está en la parte interna del muslo, cuya función principal es juntar la pierna a la otra, pero tiene una función secundaria que es muy importante, que es estabilizar todo el complejo lumbopélvico, de la cadera, de la lumbar, cuando los propios músculos que están en esa zona no trabajan bien. Hace una función un poquito compensatoria y es por eso por lo que tienden mucho a cargarse, a generar este tipo de molestias y de tendinopatías. Entonces hoy vamos a ver un pequeño protocolo de ejercicios que lo vamos a dividir en tres fases, en función de un poquito las sensaciones que vosotros tengáis. Una primera fase estará enfocada cuando todavía tenéis un dolor importante, entre comillas, un dolor activo. Una segunda fase, cuando hayamos conseguido que ese dolor haya disminuido, nos permita hacer nuestras actividades normales, pero todavía esté ahí un poquito molestándonos. Y la tercera fase, cuando el dolor ya prácticamente haya desaparecido, nuestro ritmo de vida, nuestras actividades deportivas sean normales, pero necesitamos trabajar para fortalecer y sobre todo para prevenir futuras recaídas. Y bueno, antes de comenzar con los ejercicios, que sepáis que tenemos en la web un artículo sobre esto mismo, explicándolo todo también detalladamente, así como tanto otros artículos como ejercicios de otros compañeros sobre otras patologías que os pueden ser de ayuda. Y sobre todo, por favor, no os olvidéis de dar like, suscribiros al vídeo y si podéis, activar las notificaciones para estar pendientes cuando suban nuevos vídeos que os puedan ayudar en cualquier programa que tengáis. Y para cualquier cosa que necesitéis, nos podéis escribir al WhatsApp o por llamarnos por teléfono si necesitáis una consulta presencial para valorar vuestro caso más detenidamente. Bueno, pues en esta primera fase, como os he dicho, será para cuando tengamos un dolor relativamente moderado, consistirán dos ejercicios, ¿vale? Son ejercicios isométricos en los cuales no habrá movimiento de pierna y se hará solo una contracción que nos ayudará a empezar a fortalecer el músculo y a ir poquito a poco disminuyendo el dolor, ¿vale? De estos ejercicios serán alrededor de dos o tres series de alrededor de diez repeticiones, manteniendo unos cinco segundos cada repetición. Para el primer ejercicio, nos tumbaremos boca arriba, colocaremos una pelota, un cojín, cualquier cosita que nos pueda hacer un poquito de resistencia a la altura de los tobillos y tumbado boca arriba con la pelvis relativamente neutra y las piernas apuntando hacia arriba, lo que haremos será apretar todo lo fuerte que nos permita el dolor, aguantar unos cinco segunditos y soltar, ¿vale? Apretamos, mantenemos la contracción y aflojamos. Lo haremos dos o tres series de unas diez repeticiones. Apretamos, mantenemos fuerza y aflojamos. Importante, la contracción tiene que ser lo más fuerte posible, pero que el dolor nos sea perfectamente tolerable. Alrededor de un tres, un cuatro de dolor sobre diez. Hacemos fuerza intentando juntar los tobillos. Y una última. Siguiente ejercicio sería igual, lo único esta vez, nos sentamos, los pies apoyados a la altura de las caderas, de separación y con las punteras apuntando hacia adelante. Colocamos la pelota ante las rodillas, nos ponemos a tumbar y lo mismo, hacemos fuerza, aguantamos la contracción y aflojamos. Un total de diez veces otra vez. Apretamos, mantenemos un poquito, aflojamos. Apretamos, mantenemos un poquito, aflojamos. Aflojamos. ¡Gracias! FALция Una más, mantenemos la contracción y descansamos. Esta segunda serie la comenzaremos cuando ya el dolor sea perfectamente tolerable, nos moleste solo en ciertas ocasiones y nos limite principalmente las actividades más intensas. Lo primero que haremos será realizar una o dos series de los dos primeros ejercicios anteriores para calentar y preparar la musculatura para ellos. Y luego posteriormente de los dos ejercicios de esta fase realizaremos alrededor de 3-4 series de aproximadamente 8 o 10 repeticiones. Vale, para este ejercicio cogeremos, bueno esto es un poquito más profesional, pero con una toalla cualquier cosita que nos ayude a deslizar por el suelo nos es suficiente. Lo que haremos será colocar la toalla, lo que hayamos elegido en el suelo, apoyamos el pie de la pierna que es la que queremos trabajar encima de la toalla, bajaremos despacito y tiraremos fuerte hacia arriba. Vale, la idea es hacer todo el rato fuerza con el suelo al tiempo que sujetamos la pierna y hacemos fuerza con la parte interna de la pierna para juntar. Bajamos aquí, vale, si tenéis cualquier problema de equilibrio o lo que sea, podéis coger una silla, el respaldo de un sofá y sujetaros. Lo importante es hacer fuerza con la parte de dentro, sujetar y hacer fuerza para juntar. Tened en cuenta que hay que trabajar con la pierna de apoyo, vale, y realizamos 8 repeticiones. Bajamos un poco despacito y hacemos fuerza para juntar. Para este ejercicio necesitamos una goma que tenga una resistencia relativamente ligera, vale, según la fuerza que cada uno tenga, necesitará más o menos resistencia. Y lataremos ya sea la pata de un sofá, por ejemplo el tubo del radiador, cualquier cosa que sea resistente, no os preocupéis por el radiador que no lo vais a arrancar. Le damos tensión a la goma y lo que necesitamos es hacer fuerza hasta que la pierna esté delante de la pierna contraria, sujetar un poquito y soltar despacito. Esta es la parte del ejercicio excéntrico que le llamamos, sujetamos y volvemos despacito, vale, hacemos fuerza para llevar y volvemos despacito. No hace falta que lleguemos muy, muy, muy lejos con la goma, simplemente con quedarnos a la altura del pie contrario que está apoyado y volvamos despacito, nos es suficiente. E igual que antes podéis agarraros a cualquier cosa que pilléis para mantener el equilibrio, no es un trabajo de equilibrio, es un trabajo de fuerza de la musculatura. Vale, y realizaríamos igual, alrededor de ocho series, ocho repeticiones. Y ahora en el tercer bloque, cuando ya prácticamente no tengamos dolor o este dolor no nos limite en nuestras actividades, realizaremos la parte del ejercicio enfocada a la prevención y asegurarnos de que este no se nos vuelva a repetir. Vale, la primera semana realizaremos una serie de unas cinco repeticiones, más o menos, dos o tres veces por semana de este ejercicio. Para continuar en las semanas progresivas, dos y tres series respectivamente, cinco repeticiones y progresivamente aumentaríamos hasta alrededor de ocho repeticiones. Este lo haríamos trabajo y calentamiento y lo complementaríamos con los ejercicios tres y cuatro del segundo bloque, en los que realizaríamos tres series de unas ocho repeticiones para complementar el trabajo. Para este último ejercicio, le tenemos un banco, una silla, cualquier cosa que nos quede más o menos a la altura, un poquito por debajo de la rodilla, para que una vez estemos tumbados de lado, nos permita apoyar la parte interna del muslo y de la rodilla. Y lo que haríamos sería, apretamos fuerte, con la pierna de arriba, tiene que hacer fuerza hacia abajo. Mantenemos cinco segunditos y bajamos. Es importante que la musculatura que hace fuerza es la rodilla que está apoyada encima de la silla o lo que habéis escogido, hacia abajo. ¿Vale? En ningún momento quiero que intentemos subir de la cadera de aquí, sino esta pierna empuja fuerte hacia abajo, como si quisiéramos aplastar el cojín de la silla. Bajamos, hacemos fuerza. Mantenemos un poquito. Como veréis, este ejercicio ya es más intenso, más demandante. Por eso lo trabajamos en esta última fase, en la que ya el dolor prácticamente ha desaparecido. Y una última más. Eso es. Para terminar, recordaros que en la web tenemos tanto artículos como vídeos de otros ejercicios. ¿Vale? Y no olvidéis dar like y suscribiros al vídeo y poner la campanita para que os avise cuando se veamos nuevos nuevos. Si tenéis dudas, consultas, podéis dejarnos tanto abajo en los comentarios del vídeo, como podéis escribirnos al WhatsApp de la clínica o llamarnos por teléfono si necesitáis una cita presencial para que avalaremos vuestro caso y os hagamos una programación individualizada. Un saludo y espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!